¿Cuánto ganan los ministros violando la Constitución? Imagínense, un ministro que viola el artículo 127 de la Constitución, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente y ellos ganan cuatro veces más que el presidente, como si nada, y ahí todavía quienes los defienden, quienes no quieren que haya una reforma al Poder Judicial, me llama la atención. Le han hecho una, dos, tres entrevistas a la presidenta de la Suprema Corte, la señora Piña, y nadie le pregunta sobre por qué se reunió con el presidente del PRI una cena en en el proceso electoral, o al otro ministro que es su asesor, que arrancá porque fue en su casa, una residencia en Las Lomas. ¿Por qué no les preguntan o por qué ellos no informan? ¿Qué no tienen la obligación de informar sobre asuntos de interés público? ¿Por qué se quedan callados? Espero que Joaquín López Dóriga, que Ciro, Loret, la señora Azucena, o no es nota, que le pregunten, oiga, ¿es cierto que se reunió? Dicen los jueces, presidente, que no están haciendo política, pero en realidad están haciendo, con esta reunión es con Alejandro Moreno. Sí, sí, pero yo no he escuchado, o a lo mejor no estoy enterado, que haya una explicación sobre esto y nadie dice nada, hay un silencio cómplice. ¿Se podría decir que se les cayó el golpe técnico de Estado? No, sería bueno que nos dijera, a ver, cómo estuvo, ya si nos quieren decir qué cenaron, qué vino, qué vino, si fue nacional o vino español, francés, y de qué hablaron. Porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Entonces, todo eso es interesante que se sepa.